Aunque en la enseñanza pasada de liberación personal hablamos de cuáles eran las puertas de entrada o cuáles eran las causas posibles de opresión o de influencia, ya mencionamos que la posesión es cuando alguien ha entrado en terreno directo del enemigo, ha hecho pacto con las tinieblas pero la influencia del enemigo sobre las personas puede ser por lo menos cuatro causas importantes que están ahí arriba de la página 12 y dice puertas abiertas al enemigo la primera es la falta de perdón, segunda herida de rechazo que hablamos bastante de eso que es falta de sanidad interior, tercero temor o miedo y luego dice otros otros incluye iniquidad ancestral, incluye pues maldiciones generacionales, espíritus territoriales que eso ya lo hemos estudiado en la clase anterior pero quiero en cuanto a la falta de perdón porque herida de rechazo hablamos bastante falta de perdón amados es uno de los asideros más fuertes para el enemigo ¿por qué razón? porque Dios es amor y el diablo puede falsificar muchísimas de las cosas que Dios hace puede emular, puede falsificar el dar fama, el dar dinero, el hacer sanidades sabemos que hay curanderos, hay gente que aún ha pactado para tener fama, dinero pero hay algo que nunca el enemigo podrá hacer y es amar y perdonar porque no es su naturaleza, la naturaleza de Dios es amor y es perdón Dios nos perdonó todos nuestros pecados, iniquidades y rebeliones esa es la naturaleza de Dios entonces cuando nosotros no queremos perdonar aunque digamos es que yo no puedo a veces dice yo no puedo y ya sabemos que no podemos es la gracia del Señor en nosotros para perdonar pero cada vez que nosotros nos negamos a perdonar o estamos recordando continuamente el daño que nos hicieron eso le abre una puerta al enemigo y le da derecho legal para controlarnos la escritura nos dice allí en Mateo 18 del 15 al 22 vamos a leerlo dice por tanto si tu hermano peca contra ti ve y repréndele estando tú y él solos si te oyere has ganado a tu hermano mas si no te oyere toma un contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra si no los oyere a ellos dilo a la iglesia y si no oyere a la iglesia tenle por gentil y publicano de cierto os digo que todo lo que ateis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desateis en la tierra será desatado en el cielo otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra cerca de cualquier cosa que pidieran le será hecho por mi padre que está en los cielos porque donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos entonces se le acercó Pedro y le dijo señor cuantas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí a mi hermano no dice al inconverso a mi hermano que peque contra mí hasta siete Jesús le dijo no te digo hasta siete sino aún hasta setenta veces siete aquí el Señor nos está dando una lección setenta veces siete es un número de infinita plenitud lo único que nos está diciendo es no importa cuantas veces te ofendan no importa cuantas veces peguen contra ti no importa todo lo malo que te digan no importa lo que te hagan tú tienes la responsabilidad tienes la obligación de perdonar hasta setenta veces siete o sea perdonar infinitamente perdonar plenamente no puedes guardar nada porque eso sería una puerta abierta al enemigo y si tú no perdonas a tu hermano el Señor tampoco te perdonará a ti entonces cada vez que no perdonamos nosotros estamos caminando en la naturaleza del enemigo no en la naturaleza del Señor y cada vez que usted decide perdonar y decide bendecir y decide amar usted está fluyendo en la naturaleza de Cristo Romanos 12 del 18 al 21 nos da el apóstol Pablo una recomendación dice si es posible en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres aquí ya no habla solo de los hermanos está hablando de todos los hombres o sea mi hermano, mi hermana todo lo que esté a su alcance a hacer para procurar la paz con las personas hágalo invierta en mantener la paz con todos los hombres no os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está mi es la venganza yo pagaré dice el Señor así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer si tuviera sed dale de beber pues haciendo esto agua de fuego amontonará sobre su cabeza no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal o sea que el Señor nos está recomendando una y otra vez perdonar, amar y bendecir y luego Hebreos 12, 14, 15 seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados por qué hablo de esto o por qué quiero mencionar esto porque no importa que tan ungido sea el ministro que va a ministrar liberación si la persona a quien se le está ministrando no quiere perdonar si la persona que está influenciada por espíritus no quiere tener armonía y paz con todos sino que insiste en retener el resentimiento y la falta de perdón por mucho que haga el ungido de Dios esa persona no va a poder ser liberada porque tiene un asidero o una puerta abierta que le da derecho al enemigo para que le controle casi siempre en la experiencia que he tenido cuando nos toca personas muy particularmente mujeres muchachas jóvenes que usted está ministrándoles y como que está difícil la liberación y gritan y se retuercen y se manifiestan y hacen toda serie de cosas y puede estar un montón de gente y fuera en el nombre y fuera y no pasa nada se revuelve más se manifiesta más el que se manifiesta no quiere decir que está siendo libre solo que el espíritu se está manifestando y de pronto el espíritu santo le revela le muestra a uno que es lo que pasa casi siempre ha sido que esa muchacha fue abusada fue violada probablemente por un familiar probablemente por su padre su tío su hermano mayor y entonces tiene tanto dolor tiene tanto rencor tiene tanto enojo tanta frustración que eso le ha abierto puerta al enemigo no solo por herida de rechazo al sufrir una violación porque eso siempre provoca una herida de rechazo sino por la vergüenza que trae una violación porque está en contra de la voluntad de la persona se está violentando la voluntad de la persona pero además por toda la amargura el resentimiento y el dolor que está en el corazón de esa persona entonces cuando esa persona por el amor de Dios por la gracia del Señor decide perdonar puede ser libre si no decide perdonar aunque aparentemente se tranquiliza y se calme los espíritus van a volver porque encuentran un asidero encuentran un lugar de donde agarrarse entonces esto es muy importante para los ministros de liberación hablábamos el otro día con un siervo del Señor dice el apóstol Álamo de Argentina dice que él estaba en su casa un día y llegaron a decirle hermano tú crees que tú puedes venir para orar por un hombre que esté endemoniado así y dónde está no pues lo tenemos aislado en una casa ahí en medio del campo en medio del bosque porque es una cosa terrible está violento está con un hacha le tira con el hacha cualquiera que llega casi le rompe la cabeza a uno y él dijo y a ese quieren que yo vaya a liberar y se lo tienen agarrado entre cuatro hombres no pueden con él y está pero fúrico y bueno agarra hachazos a todo el mundo así pues vamos y entonces se fueron y ya cuando llegaron dice que estaba aquella gran cantidad de gente alrededor de la casita donde estaba el hombre y todo mundo afuera orando orando en lenguas y que ahí está y que ahí está que hay que amarrarlo que no sé qué y entonces él llegó y dijo ¿dónde está? así como como chepibe ¿no? y ¿dónde está el hombre? y entonces lo llevan donde estaba y dice que lo quedó viendo y el hombre con el hacha pero cuando lo quedó viendo él se le acercó lo abrazó le dio un beso y el hombre fue liberado entonces ¿por qué? porque el asidero era la herida de rechazo quizá era una persona que no conoció a su padre que su madre lo abandonó quizá estuvo en la cárcel yo no sé qué cosas le pasaron pero no había experimentado el amor de Dios entonces nosotros nosotros somos portadores del amor de Dios y un beso que venga un abrazo que venga del corazón del padre puede desarmar cualquier espíritu de rencor de odio porque eso era lo que se estaba manifestando un espíritu de venganza de rencor de odio recuerdo una vez en la casa nuestra hace tiempo un hermano un hermano que se congregaba con nosotros en ese tiempo me dice mire mi mamá es una cosa insoportable está con una artritis está con un problema en la columna ella tiene un genio endemoniado me dice no hay quien la aguante pasa peleando con las hijas con la nuera está bueno amargada y todo lo demás y yo se la quisiera traer fíjese que regalos los que le llevan a uno le dije está bien hermano tráigala no hay problema sí para que oren por ella y que no sé y entonces ya teníamos la cita y yo estaba esperando al hermano y con todo el currículum que me habían dado imagínense yo dije esconden tijeras quiten todo objeto cortapunzante etcétera pero resulta que el hermano no la llevó directo a la planta alta que era donde normalmente la hermana y yo ministrábamos sino que entró por abajo por el lado de la sala teníamos una una puerta de vidrio corrediza y yo los vi llegar acercarse llegaron el carro se bajó y entonces pues obviamente tuve que salir para recibirlos y estaba yo abriendo la puerta corrediza y ella recién bajándose y no había ni entrado a la casa y yo la abracé y ahí nomás en la mera puerta ella comenzó a llorar y se desplomó y fue sanada de su problema de los huesos porque ella recibió del amor del Señor entonces no todas las ministraciones de liberación son amarrar a la gente y darle chicotazos ni sacarle la lengua ni esperar que vomiten sino que muchas cosas hermanos son sencillamente que tienen mucho rencor mucho odio mucha amargura mucho resentimiento por una herida de rechazo y sencillamente están metidos en que no quieren perdonar pero el amor de Dios es tan fuerte que pueden volver a estas personas y en un instante ellos decidir perdonar y ser libres en el nombre de Jesús entonces esto es muy importante hermanos si usted es un ministro de Dios y Dios le va a meter en esto para liberar y a veces no que ese sea el ministerio pero que como una preparación un equipamiento hay una etapa en nuestra vida en que Dios nos tiene en eso y quizás no vamos a estar toda la vida ¿verdad? como cazafantasmas pero hay épocas en que Dios nos usa en esa área como parte del entrenamiento y es muy importante que ustedes sepan este punto que siempre hay que ver si hay un asidero un dolor un amargura un resentimiento una falta de perdón en la persona que está influenciada por espíritus ¿verdad? entonces vamos ahora con el folletito pequeño el que se le dio adicional que allí tiene lo que vamos a a estudiar ahora entonces liberar a otras personas es un llamado especial y requiere de un ungimiento de parte de Dios no necesariamente que se llame ministerio de liberación lo que quiero decir con llamado especial es que no todo creyente que acaba de llegar a la iglesia se va a lanzar a estar liberando endemoniados no es así tiene que haber una unción de parte del Señor tiene que haber un ungimiento de parte de Dios para poder ejercer este ministerio o este llamado ahora la escritura nos dice y lo leímos en la lección anterior en Isaías 61.1 que Jesús fue ungido para dar libertad a los cautivos y apertura de cárcel a los presos dice que vino a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel eso nos da a entender que parte del ungimiento particular para Jesús como el Mesías el ungido el Cristo era particularmente para liberación para liberar a los cautivos y darle apertura de cárcel a los presos quiero que sepa que hay una diferencia entre ser esclavo y ser cautivo el pueblo de Israel antes de llegar a tierra de Canaán fue esclavo vivió en esclavitud en manos de los egipcios ahora el Señor Jesús a través de Moisés los liberó de la esclavitud y los pasó por el desierto para formarlos como guerreros ellos salieron como esclavos pero cuando llegaron a Canaán era un pueblo guerrero que sabía conquistar la tierra pero una vez que ya estaban en Canaán ellos fueron llevados al cautiverio a Babilonia ahora ellos ya conocían al Señor ya conocían a Dios ya habían tomado posesión de la tierra y sin embargo fueron llevados cautivos entonces no es lo mismo la esclavitud que el cautiverio el cautiverio es algo que te quita la libertad dice que cuando los israelitas fueron llevados al cautiverio dejaron de cantar dejaron de adorar colgaron sus arpas en los sauces o sea es una condición que te produce opresión te produce tristeza estás en la iglesia pero no te puede gozar con los hermanos estás allí pero estás acongojado estás deprimido estás preocupado a veces estás en la iglesia pero en cautiverio aunque ya fuiste liberado de la esclavitud del diablo me capta bien verdad entonces me llama la atención que Jesús vino para publicar libertad a los cautivos no solamente para sacar de la esclavitud porque ya en el espíritu fuimos trasladados de las tinieblas a la luz pero muchos estando en la luz siguen estando cautivos y no pueden disfrutar de toda la libertad de la vida en Cristo pero el Señor Jesús vino para publicar la libertad a esos que están cautivos y le abre las cárceles a los que están presos yo he visto gente que estando en la iglesia estando en Cristo están en una cárcel de oscuridad y mencioné por ejemplo cárcel de prostitución hay gente que trae una iniquidad de prostitución desde sus antepasados y son personas que tienen una relación sexual por dinero hombres y mujeres y tal vez no directamente por dinero pero porque le van a dar un carro porque le van a hacer un regalo etcétera y entonces hay una tendencia a la prostitución y puede ser una cárcel en la cual están una cárcel que se establece a través de iniquidades ancestrales hay personas que están en cárceles de droga de adicción hay diferentes tipos de cárceles pero Cristo vino para abrirle la cárcel a los presos para que podamos ser libres totalmente de aquellos que nos tienen aprisionados he visto por ejemplo personas mujeres que de niñas fueron violadas abusadas y entonces es como una cadenita la abusó uno la abusó otro otro y pareciera que le hubieran puesto un señuelo que con ese señuelo atrae a otro y a otro hombre que la violen hay gente que ha sido violada 16 veces por diferentes hombres y hay testimonios recurrentes de esto es una cárcel porque es algo que es consuetudinario y tiene que dársele apertura para que salga de esa cárcel la persona porque es algo específico que lo está atando ahora el Señor Jesús dijo en relación a la misma escritura de Isaías 61 cuando Jesús llega a la sinagoga y entonces abre el rollo del profeta Isaías y comienza a leer y dice este soy yo del cual habla la escritura él dijo en Lucas 4 18 el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido o sea él reconoce que el Espíritu Santo está sobre él y reconoce que él ha sido ungido que el Padre lo envió a ungir con el Espíritu Santo cuando cuando estando en el río Jordán siendo bautizado por su primo Juan el Espíritu Santo desciende sobre él en forma corporal como de paloma allí él fue ungido con el Espíritu Santo y con poder y el mismo Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado pero cuando regresó dice que volvió en el poder del Espíritu entonces él fue ungido y eso fue lo primero que él leyó cuando comenzó su ministerio después de haber regresado del desierto dice me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar o a declarar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos entonces Jesús está declarando que él tiene un ministerio de liberación viene para liberar a los oprimidos oprimidos ¿por quién? por el diablo en diferentes formas o manifestaciones pero el Espíritu de Cristo siempre trae libertad hay gente que está en la iglesia pero no puede danzar tiene como que tuviera cepos en los pies como que tuviera grilletes cadenas y aunque quieran no pueden están pendientes de que quién me va a ver voy a hacer el ridículo ¿qué va a pasar? hay gente que no puede levantar las manos siente quintales de plomo en los brazos aunque quieran no pueden pasar de aquí y no es algo natural me explico es una opresión el enemigo los tiene oprimidos y no quieren que le alaben y le adoren porque esa misma gente que usted ve que no puede levantar las manos en los estadios pegan unos gritos y en las discotecas bailaban hasta la madrugada y no que nos vamos a comparar con el mundo sino para que usted sepa que es la opresión del enemigo que no nos permite hacer aquello para lo cual nacimos para alabar y adorar al Señor entonces gran parte de la manifestación de liberación es que nosotros podamos danzar con libertad que podamos alabar al Señor con libertad hay un salmo que habla de danzar aún sobre nuestras camas y espadas de dos filos en nuestras manos habla de la palabra y habla del danzar delante de la presencia del Señor algunos es por machismo usted mira en las iglesias y las hermanas danzan y se revuelcan pero los varones parece que los tuvieran embalsamados como que les hubieran puesto vendas así de arriba para abajo ¿por qué? tiene que ser algo cultural porque no tiene nada que ver si usted ve en Israel los primeros que danzan son los varones entonces hay un problema de esquemas mentales pero eso es opresión cuando la opresión se va cuando se quita el peso de opresión una de las primeras señales de liberación es que usted puede cantar que usted puede adorar usted puede alabar usted puede gritar usted puede aplaudir usted puede levantar las manos puede levantar los pies puede hacer lo que Dios le diga que haga sin que tenga ninguna pena ningún problema porque lo está haciendo para el Señor hay quienes han sido oprimidos por un yugo humano les dijeron el baile es para la cantina no es para la iglesia y entonces la palabra de un líder los cimbró los amarró le puso grilletes le puso tórtolas y ahora los tortolearon ¿verdad? y ahora no pueden alabar a Dios con libertad pero yo no sé que hacen con los salmos de la Biblia donde dice adoré alabemos al Señor con pandero y danza ¿cómo es que le quitaron ese salmo esa página a la Biblia? si es tan claro que dice que le alabemos con danza entonces con símbolos de júbilo con símbolos resonantes que todo lo que respire alabia al Señor con instrumentos con flautas con salterios está ahí en la palabra entonces la palabra el conocer la verdad nos hace libres aún de lo que nos pudieron haber dicho que no estaba bien entonces Jesús tuvo un ministerio de liberación fue ungido por el Padre para liberar Hechos 10.38 nos lo confirma como Dios como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él los oprimidos ¿por quién? por el diablo ¿qué hizo el Señor? los anduvo sanando anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él cuando está hablando de sanar a los oprimidos por el diablo está hablando de liberación acuérdense que dijimos que la palabra salvación incluye sanidad e incluye liberación sanar a los oprimidos por el diablo es igual a liberación es lo mismo y dije que algunas enfermedades son por opresión demoníaca entonces por cuanto él fue ungido con el Espíritu Santo pudo ministrar la liberación ahora uno como ministro nunca debe provocar la liberación de hecho no es posible provocarla uno humanamente no es que va a provocar y decir te voy a dar una cita para liberarte eso no funciona así es que le vamos a dar una cita de liberación y entonces aquí tenemos un cuestionario usted siente si conteste todo este cuestionario ha sido violado lo han monoseado ha hecho tal cosa hace una encuesta y al final ah si usted necesita liberación todos aquí necesitamos liberación unos más que otros y unos por más tiempo y menos tiempo pero todos hemos tenido eventos en nuestra vida que denotan que necesitamos liberación esto no es un asunto hermanos como una cita médica y que va a contestar un cuestionario y le van a dar el diagnóstico ah bueno entonces le voy a dar una cita para mañana a las 3 yo voy a orar y ayunar para entonces liberarlo no es así usted no lo ve en la Biblia Jesús no funcionó de esa manera tampoco se trata de estarle preguntando y como te llamas y cuantos son y quienes están contigo y donde vives y cual es tu dirección dame tu teléfono cual es tu celular y el correo electrónico no es así es la unción del santo que libera yo espero que usted no sea de los que se pone a hacer largas conversaciones con los demonios porque va a salir bien enredado acuérdese que es padre de mentiras y toda la información que le den no es confiable algunas cosas podrán ser pero otras no entonces usted no va a provocar la liberación cuando Dios quiere hacerla la va a hacer y Dios sabe el nivel de autoridad ahora si se manifiesta algo no tenga temor porque si se manifestó es porque usted tiene en Dios la suficiente autoridad para liberarlo controlarlo entonces ¿por qué tener miedo? ¿verdad? mire a veces una vez estábamos ministrando a una mujer chiquitita así pero cuando esta mujer se manifestaba daba unos saltos de caballo de este tamaño mire y hablaba con una voz ronca que en mi vida había oído cosa igual ahora ¿usted cree que hombres podían detenerla? llegamos a la casa de ella y el marido le ponía el salmo 91 abierto en el pecho cuatro hombres la agarraban de las manos y la mujer se le soltaba y era un desastre porque no es así es con la unción y la autoridad de Dios no tiene nada que ver con fuerza física es con el espíritu entonces si el señor lo provoca adelante pero si Dios no lo hace no lo provoque usted ¿para qué va a estar provocando cosas? solo para entrenarse no puede salir aruñado Dios sabe en qué nivel de autoridad usted está y qué cosas le va a poner a enfrentar entonces no hay que ir a buscarle tres pies al gato porque tiene cuatro solo que eso se manifieste entonces usted lo hará además de que Dios tiene diferentes maneras de liberar ¿verdad? es el Espíritu Santo en un siervo quien produce la liberación en otra persona no soy yo es el Espíritu Santo en mí ahora Jesús dijo que el reino de Dios consistía en que se echaran fuera los demonios por el Espíritu Santo eso siempre me ha impactado y me llama la atención o sea que realmente la liberación es para que la ejecuten los hijos del reino Mateo 12 28 dice así lo dijo Jesús pero si yo por el Espíritu de Dios he hecho fuera los demonios ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios o sea que quien produce la liberación es el Espíritu de Dios y cuando la liberación se da entonces es un sello o es una evidencia de que ha llegado el reino de Dios entonces él dejó establecido que echar fuera demonios es parte de la manifestación del reino de Dios Mateo 17 cuando él envía a los discípulos dice y yendo predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado e inmediatamente después le dice lo que deben de hacer como una evidencia del reino de los cielos sana de enfermo limpia de leproso resucitar muertos echad fuera demonios de gracia recibiste y dad de gracia que me da a entender esto que estos unos estaban enfermos otros eran leprosos otros medios muertos y otros endemoniados que Jesús los había liberado a ellos primero y les dice lo que recibieron de gracia den de gracia cierto entonces veo también que cuando nosotros hemos sido ministrados en un área allí hay una autoridad y hay una gracia especial para ministrar en esa misma área la liberación puede ser hacia personas que tienen posesión demoníaca y ya hablamos hace un rato de eso o bien para personas que están bajo influencia o bajo opresión del enemigo la posesión se refiere a que el espíritu de la persona ha sido tomado por el diablo cuando la persona le ha dado derecho legal o entrada voluntaria una persona poseída o posesionada pierde control pierde no sabe lo que está haciendo no tiene conciencia no puede controlar sus impulsos sus cosas porque el espíritu lo domina totalmente es una posesión es diferente a cuando es una influencia o es una opresión hay espíritus que son recurrentes o yo les llamo incursivos ¿verdad? por ejemplo vienen oprimen se van vuelven algunos son cíclicos algunos vienen por causa de cosas especiales que la gente hace y entonces o particulares que le dan una entrada entonces son incursivos llegan y como que le ponen un señuelito y dicen aquí yo tengo territorio hay una puerta abierta se van y pareciera que han dejado a la persona por un rato pero vuelven y como ellos tienen una llavecita para entrar porque le han dado derecho legal vuelve y oprime va y viene son incursivos ¿verdad? entonces la opresión o la influencia se refiere a un efecto externo del enemigo sobre la mente de la persona que produce signos o síntomas anormales tales como tristeza desesperación ansiedad olvidos dolor de cabeza perturbación y otros esto puede incluir migraña alergias muchas otras cosas que son por una opresión externa un efecto de afuera sobre la mente de la persona no es que vive dentro del enemigo sino que está oprimiendo desde afuera ahora la influencia del enemigo se puede manifestar cuando se manifiesta la persona con ataques ataques como tipo epilepsia gritos alaridos otros echan espuma por la boca bostezos sangrado nasal sudoración y otros verdad hay personas que les agarra una terrible bostezadera yo noto hay personas por ejemplo que cuando empieza la predicación se quedan dormidos automáticamente en la alabanza están bien y cuando dan los anuncios están bien despiertos pero apenas empieza una palabra ungida se fondean pero son espíritus y a veces son espíritus familiares a veces es algo generacional yo creo que les mencioné de una familia que teníamos en la iglesia la abuela se duerme la mamá se duerme la hija se duerme la nieta se duerme todos se duermen pero es un espíritu que ha atacado a toda la familia entonces hay que discernir verdad que no todos los que se duermen es por espíritus algunos es que trabajan demasiado otros se desvelaron están cansados pero uno sabe cuando es algo espiritual fíjese que cuando se habla de estos temas a veces cae como un letargo y todos empiezan como a dormir sino porque esté aburrido lo que se está hablando sino que hay espíritus que oprimen para que no se escuche entonces hay que discernir cuando es en el ambiente o cuando es sobre una persona pero Cristo vino para liberar todo este tipo de opresiones vamos a ver las diferentes manifestaciones estábamos hablando que puede manifestarse con gritos como ataques con espumarajos Lucas 9 del 38 al 42 las manifestaciones que vamos a ver aquí son bíblicas todas dice y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo maestro te ruego que veas a mi hijo pues es el único que tengo y sucede que un espíritu le toma le toma no está dentro le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron esa es la parte que más me gusta respondiendo Jesús dijo oh generación incrédula y perversa hasta cuando he de estar con vosotros y os he de soportar que bonito trataba los discípulos Jesús trae acá tu hijo y mientras se acercaba el muchacho el demonio le derribó y le sacudió con violencia o sea que mientras se acercó a Jesús se manifestó inmediatamente empezó a manifestarse pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho sanó liberó le sanó de la supuesta epilepsia y se lo devolvió a su padre ahora fíjese que este pobre hombre verdad está frustrado porque él pensó los discípulos de Jesús andan con él seguro que aprendieron el seminario de liberación que les dio estos deben de tener lo mismo y va y resulta que aquello fuera 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 y no pasó nada y entonces le dice se lo lleva Jesús y Jesús que le dice generación incrédula y perversa yo veo que en todo tiempo el señor Jesús lo que reprende es la incredulidad sabe que donde dice en el evangelio según San Marcos este género solo sale con oración y ayuno en el original no figura ese verso cuando se tradujo la biblia cuando se compiló era un tiempo que estaba en boga el ayuno los monjes los que los que se encerraban estudiar la biblia ayudaban mucho y entonces les pareció bien agregar que solamente salía con oración y ayuno y no estoy diciendo con esto que no haya que orar ni haya que ayunar de ninguna manera pero la liberación no se fundamenta en cuanto usted ayunó ni en cuanto usted oró sino en la autoridad que hay por creer que Jesús lo hace entonces Jesús aquí está reprendiendo la incredulidad no les dijo generación que no ayuna no les dice ustedes que no oran ustedes que no se prepararon no estudiaron para el seminario no él les está reprendiendo la incredulidad algunos hermanos pueden decir no si yo creo lo que dice la biblia es verdad pero es que con el corazón es que hay que creer la fe es algo del corazón la biblia dice si creyeres no dudando en vuestro corazón o sea que a veces puede venir una duda a la mente pero si usted cree con el corazón rápidamente echa fuera el pensamiento que es de incredulidad pero estos en sí no creían que podían hacerlo entonces alguien que no cree en lo que Dios es capaz de hacer mejor sáquelos y va a ministrar liberación por eso Jesús sacaba cuando iba a resucitar la hija de Jairo y todo los sacaba porque le estorbarían el nivel de fe de ellos afectaba para poder hacer lo que tenía que hacer ahora como se ministra liberación o cuáles son las herramientas número uno la unción del que está ministrando del que va a ministrar por la unción los demonios pueden ser desalojados reprendidos o liberados la unción es una escogencia sobrenatural de Dios sobre la persona una habilidad una capacidad en Dios de su propia naturaleza para desalojar las tinieblas así como hay una unción para predicar una unción para pastorear una unción para administrar hay una unción para liberar hay un nivel de autoridad ahora en la Biblia nosotros vemos muchos ejemplos de personas que fueron liberadas a través de la unción de Cristo de Jesús el Mesías vamos a ver se acuerda que haya mujer que estuvo encorvada por una aparente enfermedad digo aparente porque en sí era un demonio que la tenía atada en una opresión del enemigo estaba atada necesitaba ser desatada puede verlo allí en Lucas 13 del 10 al 17 dice enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad note que no dice que desde hace 18 años estaba enferma sino que dice que tenía espíritu de enfermedad o sea quedó muy claramente establecido allí en la Biblia para que nos demos cuenta que era un espíritu demoníaco que la tenía oprimida con una enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar cuando Jesús la vio la llamó y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad fíjese bien aquí Jesús no le ha impuesto manos no ha orado por ella solo la vio y habló la vio y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad y puso las manos sobre ellas eso ya fue después fue el segundo paso primero declaró que era libre después le puso las manos y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios yo entiendo que primero la liberó por la palabra y la imposición de mano fue para sanarle lo encorvada que estaba porque inmediatamente se enderezó pero el principal de la sinagoga enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo dijo a la gente seis días hay en que se debe trabajar en estos pues venid y sed sanados y no en día de reposo o sea estos legalistas tomaban la sanidad como trabajo entonces el Señor le respondió y dijo hipócrita cada uno que bonito cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años está claro que era una atadura demoníaca la tenía el diablo ligada por 18 años no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él aquí Jesús liberó por la palabra ungida por la unción en su presencia la hija de la mujer sirofenicia la cual fue liberada por la palabra también que Jesús envió a la distancia veamos Mateos 15 22 al 28 y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole señor hijo de David ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio esta mujer aunque era cananea tenía el diagnóstico sabía que la hija estaba siendo atormentada o sea el tormento viene de afuera hacia adentro y sabía que era un demonio que la atormentaba pero Jesús no le respondió palabra que feo se debe de sentir verdad hermano que uno esté desesperado buscando la respuesta esta mujer ya había llevado a su hija a los médicos curanderos adivinos le habían dado de todo y sabía que la única esperanza que le quedaba era ir a Jesús y ella está desesperada por la condición de su hija y Jesús sigue haciendo lo suyo como que no le para bola entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo despídela pues da voces tras nosotros él respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel entonces ella vino que quiere decir eso Jesús le está diciendo yo fui enviado por el padre a las ovejas perdidas de la casa de Israel tú no eres de la casa de Israel tú eres una cananea una sirofenicia entonces ella vino y se postró ante él diciendo señor socórreme respondiendo él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos o sea prácticamente le está diciendo perra a una mujer gentil verdad y ella dijo lo hizo en diminutivo como los ticos para que no se oyera tan para que no se oyera tan mal verdad le dijo perrillos en vez de decirle perros o perras y entonces y ella dijo sí señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos o sea o sea esta mujer le está sacando un milagro al señor ella está arrebatándole una bendición que era determinada solamente para los israelitas ella está arrancando de su corazón la bendición aún para los gentiles yo digo que este es un acto profético tremendo que nos hace a nosotros tomar la bendición que era determinada solos para los hijos de Israel pero él a los suyos vino los suyos no le recibieron pero a los que hemos creído se nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios o sea que a nosotros como hijos ahora también somos herederos y también tenemos el derecho a la liberación entonces respondiendo Jesús dijo oh mujer grande es tu fe hágase contigo como quieres y su hija fue sanada desde aquella hora fíjese que Jesús no fue a a visitarla Jesús no le impuso mano Jesús no le dio una receta de que hicieran sencillamente expresó se haga contigo como quieras y dice que inmediatamente la hija fue sanada desde aquella hora entonces la muchacha la joven fue sanada con la sola declaración que Jesús hizo por la fe de la madre y liberando por la palabra otra vez otro ejemplo en Lucas 4 del 25 al 26 la palabra ungida tiene poder para liberar hermanos muchas veces uno está predicando y la unción está en la palabra y la gente está siendo liberada pero hay como un concepto equivocado de que uno tiene que ponerle la mano a la gente para que la gente sea libre y a veces el predicador ha estado ha sudado la gota gorda está allí que ya no aguanta y después de que ha predicado y de que ha ministrado y ha llamado por palabra de ciencia y lo que quiere es sentarse van y le dicen fíjese que yo quisiera que usted le imponga manos a toda mi iglesia para que sean ministrados y para que sean liberados eso no tiene sentido la palabra libera la palabra ungida libera no necesita ponerle manos para que la gente sea liberada entonces Lucas 4 25 al 26 pero Jesús le respondió diciendo cállate y sal de él y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz salió de él o sea que lo único que Jesús declaró fue al demonio cállate y sal de él primero lo enmudeció primero lo mandó a callar lo sujetó para que no hiciera escándalo y le ordenó que saliera y no estuvo zapateando no estuvo diciéndole un montón de veces sino que dice que el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz o sea que quien clamó fue el demonio quien empezó a gritar era el demonio que no quería salir pero salió de él porque había autoridad en la palabra que Jesús expresaba ahora como más se puede liberar en el nombre de Jesús primero dijimos por la unción de un ministro por o sea que ha sido ungido para ello por la palabra de autoridad y usando el nombre de Jesús Hechos 16 16 al 18 dice aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación la cual daba ganancias usamos adivinando esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo estos hombres son siervos del Dios altísimo quienes os anuncian el camino a la salvación el camino debe ser y esto lo hacía por muchos días mas desagradando a Pablo este se volvió al espíritu no se volvió a la muchacha Pablo no le habló a la muchacha sino que le habló al espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora a veces nosotros cuando estamos ministrando la agarramos contra la pobre persona que ya de por si está oprimida por el diablo y nosotros la seguimos oprimiendo tortoleándola allí a quien hay que hablarles al demonio no a la persona al espíritu inmundo que está atormentando a la persona y es un enfrentamiento espiritual o sea el espíritu santo contra el espíritu inmundo la autoridad para liberación es algo bien tremendo hermanos se manifiesta la autoridad está presente no necesita gritar para decir yo tengo autoridad no sino que está en la persona los demonios gritaban y salían huyendo con solo percibir la presencia de Jesús aunque él no hubiera hablado aun antes de que él abriera su boca el nivel de autoridad que él tenía hacía que los espíritus lo percibieran y los demonios reconocen a Cristo y huyen ante su autoridad igual pasa con nosotros así como los demonios reconocían la unción y la autoridad del Señor Jesús también hoy día reconocen al Cristo que está en nosotros y la autoridad que nos ha sido conferida nosotros necesitamos no solo que nuestro nombre esté escrito en los cielos sino que sea reconocido por el enemigo para que tema los demonios salían huyendo veamos Mateo 8 del 28 al 29 esto habla del gadareno creo cuando llegó a la otra orilla a la tierra de los gadarenos vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera tanto que nadie podía pasar por aquel camino y clamaron diciendo que tienes con nosotros Jesús hijo de Dios has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo aquí hay una enseñanza muy profunda número uno que los demonios saben que en el último tiempo Jesús los va a atormentar y los va a echar al lago de fuego y de azufre entonces aquí ellos estaban experimentando el tormento que van a experimentar al final y les dice por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo por qué haces esto o sea la sola presencia de Jesús atormentaba al enemigo o sea amado mío que si los espíritus andan por ahí espíritus inmundos demonios están no para atormentarlo a usted sino para que el Cristo que esté en usted los atormente a ellos antes de tiempo y que hagan sus maletas y se vayan de su ciudad Jesús tenía una autoridad tal que con solo percibirlo empezaban a gritar porque experimentaban el tormento creo que yo les compartí una vez que nos ocurrió algo estábamos en La Habana creo que ya se los conté en La Habana Cuba y entonces estaba una una mujer santera haciendo sus rituales y fumando el puro en una en la plaza principal de La Habana y estaba iba yo con Rigo y de pronto era una opresión horrible en el centro de La Habana y le digo vámonos de aquí yo no soporto esta opresión y estábamos pasando por donde estaban todas estas mujeres y entonces él me dice tú te has puesto a pensar qué sienten ellas cuando tú pasas enfrente cuando nosotros pasamos le dije no, no había meditado así como tú percibes una opresión ellas deberían de sentir más perturbación cuando nosotros pasamos y es verdad está fundamentado bíblicamente en esto deberían de experimentar un tormento por causa del Cristo que está en nosotros ahora si bien es cierto que nosotros podemos liberar en el nombre de Jesús el usar el nombre de Jesús tiene que ir a la par de la autoridad que tenemos para usar el nombre de Jesús porque no es cualquiera que va a decir en el nombre de Jesús y entonces nosotros sabemos de unos hijos de un tal Ezeba que se pusieron a hacer una liberación usando el nombre de Jesús pero no conocían a Jesús entonces Hechos 19 del 13 al 16 dice pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo os conjuro por Jesús el que predica Pablo había siete hijos de un tal Ezeba judío jefe de los sacerdotes que hacían esto pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo pero vosotros quiénes sois fíjese lo que le decía los demonios conocían a Pablo verdad quien está hablando son los demonios verdad en este hombre que conocían a Pablo sabían por supuesto quién era Jesús y quiere decir que Pablo tenía una autoridad en Dios una autoridad en el reino para que el enemigo lo reconociera pero a esos ni los pelaban ni los conocían ni huelen ni llenen no los conocían ni los demonios pero vosotros quiénes sois cómo se atreven a usar el nombre de Jesús quiénes son ustedes qué identidad traen y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos los que se pusieron a hacer la liberación entonces cuando está la autoridad para liberar no se necesita estar tanto rato ni estar haciendo tanto camuflaje sino que en el nombre de Jesús van a huir ¿verdad? ahora una vez que la persona ha sido liberada la liberación se tiene que cuidar usted si acaso el Señor provoca una liberación o usted va a ministrar la liberación a algo usted necesita tener la seguridad que esa persona se le va a dar un seguimiento y que va a cuidar la liberación y usted tiene que hablarle claramente y expresarle en qué consiste el cuidar la liberación entonces cuando porque la palabra es clara que estos espíritus inmundos que han estado molestando que han estado perturbando una vez que son echados fuera por la unción de liberación al rato van a tratar de volver y si la persona no está llena del Espíritu Santo si la persona no está llena de la presencia de Dios los espíritus van a volver o si la persona no ha cerrado las puertas al enemigo o sigue practicando las mismas cosas que le dan entrada legal al enemigo van a volver y no solo van a volver ellos van a traer a sus secuaces le van a decir vénganse que aquí hay campo vamos al hotel ¿verdad? ellos van a pasar sus vacaciones ahí donde el que les abre las puertas entonces es muy importante que el que es liberado cuide la liberación yo sé hay diferentes maneras de liberar y por eso digo que no se provoque la liberación hay personas que quizás no son expuestas a una liberación así abrupta violenta por la unción de otro sino que sencillamente van metiéndose en la palabra van entregando áreas van cambiando actitudes cambiando comportamientos van cerrando puertas al enemigo y entonces cuando el diablo ve que ya no puede seguir operando a través de una persona porque cambió las obras de la carne porque cambió las actitudes entonces tienen que irse y no van a volver porque saben que no hay cupo para ellos pero cuando alguien es liberado por la unción de otro pero él no cuida la liberación porque la gente es muy haragana hermanos vienen quieren que los liberen que los lleven en oración que los cubran que les hagan todo y ellos no quieren hacer nada y entonces vuelven a quedar en una condición peor quieren que todos se los hagan y crean una dependencia del pastor dependencia del líder dependencia del consejero dependencia del ministro y si el ministro tiene algún problemita de herida de rechazo le gusta que estén dependiendo de él y entonces se hace una retroalimentación patológica que le hace mal al endemoniado y le hace mal al pastor o al líder o al consejero verdad porque se están retroalimentando yo me siento bien que me busque y el otro me siento bien que me libere y que me esté ministrando y están en este jueguito y pueden pasar toda la vida en ese jueguito si la persona no cambia actitudes si la persona no renuncia a las malas costumbres y si no cierra puertas y no le quita el derecho legal al enemigo entonces aunque puede haber ministraciones así y Dios lo puede hacer en un instante la persona debe de tener el firme deseo y propósito de mantenerse en santidad en integridad vivir la palabra congregarse llenarse del Señor meterse en la unción y elaborar su propia unción que lo mantenga libre porque eso no es varita mágica verdad es así la cosa entonces la liberación se cuida a través de cerrar puertas de entrada legal al enemigo dejando de practicar las obras de la carne que le dan derecho a los espíritus que se alimentan de ellas el Espíritu Santo es quien debe ocupar todas las áreas de nuestra vida para santificarlas Lucas 11 24 nos habla de la necesidad y la importancia de cuidar la liberación cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo imagínense donde reposan los demonios en los desiertos en los lugares secos y no hallándolo dice volveré a mi casa de donde salí o sea volveré al cuerpo aquel que me daba albergue a la pensión y cuando llega la haya barrida y adornada eso quiere decir la haya deshabitada no está el Espíritu Santo allí entonces va y toma otros siete espíritus siete ya dije que es número de plenitud o sea que son un montón y peores que él y entrados moran allí permanecen viven allí no es que van de visita se mudan allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero y las mujeres no se sientan tranquilas que aquí hombres varones y mujeres entonces si alguien no va a cuidar su liberación si no va a ser lleno del Espíritu Santo si no va a buscar de Dios para que perder el tiempo ministrando la liberación tiene que haber una decisión una disposición de convertirse al Señor entonces ahora un ministro que practica liberación o alguien un siervo que ministra liberación debe de cuidar mucho su vida espiritual debe de estarse llenando constantemente porque en este ministerio hay mucho desgaste hay mucha pérdida de energía de unción de todo entonces debe de cuidar mucho su vida espiritual para estarse llenando continuamente del aceite de la unción y un ministro de liberación debe de ministrar junto a otro porque Jesús los envió de dos en dos y hay muchas cosas que uno no ve que el otro puede ver para discernir ¿verdad? a veces cuando el ministro tiene un área débil en su alma puede ser involucrado puede ser envuelto en el alma y creer bueno este ya está libre y tal vez solo es una lisonja es una adulación entonces sencillamente que el que estaba influenciado le dice ay que autoridad tiene usted como me siento de diferente ya me siento libre como lo usa Dios a usted ahí a través de la lisonja a través de la adulación le nubló el discernimiento el entendimiento aquel sigue bien endemoniado pero como uno se lo creyó wow como me usa Dios a mí es verdad que bien se ve y entonces y el demonio está de pierna cruzada ahí sentado y dije dice ya ya me lo me lo dormí entonces porque el discernimiento se nubla a través de que le activen a uno las áreas del alma entonces es importante que hayan dos ministrando que no sea uno solo dos del mismo nivel de autoridad dos en la misma medida de fe dos que crean lo mismo un ministro de liberación debe estar sometido a una autoridad apostólica quien a su vez le ministre de cuando en cuando por si algo se le hubiese pegado en el camino porque el que ministra liberación está expuesto a que algo de lo espiritual inmundo se le pegue en el camino entonces necesita tener una persona sobre él como autoridad para que le ministre continuamente el apóstol Pablo nos habla de limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu o sea y anteriormente dice no toquéis lo inmundo o sea que en el caminar aquí siempre se nos puede pegar algo y debemos de estar continuamente siendo limpiados nosotros también segunda de Corintios 7 a 1 dice así que amados puesto que tenemos tales promesas las promesas están en el final del capítulo 6 que dice que nos prometió que seríamos sus hijos seríamos su pueblo y él sería nuestro Dios y nuestro Padre por tanto dice no toquéis lo inmundo y luego viene esto así que ya que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu o sea podemos contaminarnos en la carne pero también nuestro espíritu puede ser contaminado ensuciado por espíritus inmundos perfeccionando la santidad en el temor de Dios como nos limpiamos perfeccionando la santidad en el amor y respeto del Señor como perfeccionamos la santidad buscando más y más el corazón de Dios la presencia del Señor pero también siendo nosotros ministrados con una palabra de poder y de autoridad para que podamos ser limpios podemos limpiarnos solos pero es bueno que eventualmente también nos ministren a nosotros ya rápido llegamos este tema es un tema muy amplio es un tema muy largo de verdad aquí le estamos dando nada más como los destellos para que usted quede inquietado y usted estudie más ¿verdad? bien el repaso ¿qué se necesita para liberar a otros hermano? un ungimiento de parte de Dios o sea un llamado espiritual una capacitación de Dios ¿cómo puede ser liberado alguien que ha hecho pacto con las tinieblas? necesita renunciar voluntariamente al pacto pedirle perdón a Dios por haber entrado en áreas del oculto lo cual es provocar a Dios someter su voluntad al Señor para ser liberado de un ejemplo bíblico de alguien que fue liberado después de haber estado atado por Satanás por años el gadareno ¿quién más? la mujer encorvada que estuvo 18 años el joven aquel también ¿cómo se debe cuidar la liberación hermanos? viviendo una vida santa agradable a Dios metiéndose en la palabra para mantener renovada su mente cerrando las puertas excelente dejando de practicar aquellas cosas que alimentan al enemigo cerrando las puertas quitándole el derecho legal a la noche el derecho a la noche a la noche a la noche hacia la noche Gracias.